Buenas tardes a cada uno de ustedes y pues principalmente a nuestros invitados, a nuestros visitantes especiales. El Pazun se caracteriza, ¿verdad?, de recibirlos de esta manera, de una manera calurosa y especial y de verdad que para nosotros es un gusto tenerlos en esta pasión acá. Hoy en una actividad que tuvimos con ellos, pues les manifestaba, ¿verdad?, el agradecimiento hacia ellos por el acompañamiento en este proceso de este programa. Yo creo que se ha ido fortaleciendo paulatinamente, pero se debe también a la participación directa de ellos. Entonces manifestamos nuevamente el agradecimiento y a la vez también pedirles que nos sigan apoyando, ¿verdad?, porque hay mucho que hacer por Pazun en el tema de tecnología. Así que bienvenidos a Tony, a Mark, a John, señor Johnson, y también aquí a nuestros amigos que ya nos conocemos ya muchos días, muchos meses y casi que años ya. Entonces, bienvenidos aquí a este laboratorio y, por supuesto, a nuestro querido y bello Pazun, Pazun de mis recuerdos. Rápidamente, en la idea de tener esto, esto es para que nos podamos llamar por nuestro nombre, que no hay nada más bonito como para una persona que escuchar su nombre. Esta vez si comenzamos con el amigo de allá, tal vez solo tu nombre. Bueno, buenas tardes, me llamo Mario. Gracias, Mario. Buenas tardes, me llamo Rafael. Hola, Rafael. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Abraham. Gracias, Abraham. Buen cobre. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernando. Mucho gusto, buenas tardes, David. Gracias, David. ¿Para qué se llama? Me llamo María Francisca de la Vente. Gracias, Francis. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roseli. Gracias, Roseli. ¿Puedes decir tu nombre? No seas tímida. Nicol. Nicol, gracias, Nicol. Buenas tardes, mi nombre es Eliseo. Eliseo, la debemos, pero Eliseo, ahorita la vamos a ir. Buenas tardes, mi nombre es Luqui, bienvenidos a todos. Muchas gracias por el apoyo que nos da. ¿Cómo te llamas tú? Es Arlie. Buenas tardes, yo me he volcado. Buenas tardes, señora.